Hola viajeros, ¿cómo están? Soy Ceci, vivo en Madrid, pero hoy estoy en la estación de trenes de Atocha porque nos vamos en tren desde Madrid hasta Barcelona y los voy a invitar a que vengan conmigo para ver paso a paso cómo es para ir desde la estación Puerta de Atocha en Madrid hasta Barcelona Sands en Barcelona, por supuesto. Mi tren sale dentro de 45 minutos más o menos, vine con bastante anticipación para poder grabarles y mostrarles todo, así que vamos. La estación de Atocha es muy grande, muy amplia y si es la primera vez que van a venir tengan en cuenta que hay como dos estaciones separadas por decirlo de alguna forma, que igual está todo dentro del mismo edificio no es que sean dos edificios separados, pero una es la de cercanías que son los trenes de media y corta distancia que es la que vieron en el vídeo de cómo ir y volver del aeropuerto y la otra es Puerta de Atocha propiamente dicha que es a donde vamos a ir, que es de donde salen los trenes de larga distancia. Hoy voy a viajar con Wigo, que es el low cost, y voy a volver con Avlo, que es el low cost pero de AB, de Renfe Básicamente los elegí por el horario, no por el precio porque en este horario en particular el Wigo me debe haber salido 40 y pico, que está muy lejos de los 9 que suele estar pero bueno, tiene que ver también porque me elegí el asiento extra grande y la hora me resultaba muy conveniente para poder dejar Emita y venir para acá así que les voy a mostrar un poco la estación y ya vamos a pasar para el lado del embarque porque uno puede entrar a partir de los 90 minutos, o sea, 90 minutos antes de que salga tu tren se puede pasar para el lado del embarque y ya estamos súper en ese horario Los trenes pueden salir o desde planta baja o desde planta primera Miren, el primero de la fila es el mío, el de las 10.05, es el WI 6.501 ahí podemos ver desde dónde sale cada uno de los trenes, si sale desde planta baja o planta primera También en Atocha pueden hacer tiempo en este jardín precioso que antes de la pandemia estaba abierto a todo el público, digamos uno podía meterse por los caminitos del medio pero no lo volvieron a abrir desde entonces o por lo menos todas las veces que vine seguía cerrado Tema mascarillas, en este momento en la estación no es obligatorio usarlo pero sí va a ser obligatorio dentro del tren Para entrar a la zona de embarques hay que pasar por seguridad, es una seguridad mucho más tranquila y breve que la de los aeropuertos, pero sí es necesario que revisen el equipaje en las máquinas de rayos X Ya pasamos seguridad y está medio reventar de gente, ahora les voy a mostrar El mío, que es el de las 10.05, Wigo, planta primera, todavía no dice en qué vía va a estar así que vamos a hacer tiempo Vamos a ver tema precios dentro de la estación Una agüita a 1.30 me parece muy razonable teniendo en cuenta que estamos dentro de la estación Tendríamos si no la de litro y medio por 2.20, esto me parece que está muy bien Esta es la estación ahora y mientras espero me voy a ir a desayunar algo me parece Y de paso les muestro precios para desayunar en la estación Rodilla es una cadena así como de comida rápida, tranqui, muy popular Los precios no son muy distintos a como son afuera Pasa que afuera uno se puede comprar por ahí un sándwich individual Un sándwich individual y acá vienen en paquete Pero son bastante buenos en general así que me parece que me voy a comprar uno 6.25 si estuviera desayunando fuera de la estación me parecería un poco caro Pero dentro de la estación me parece que está muy bien La otra opción era si no aguantarme y desayunar dentro del tren Pero con el tiempo de espera que tengo la verdad es que no se justificaba Yo les voy a decir que los que venden fuera de la estación son más ricos Esto es como bueno, todavía me siento un poquito engañada Y ahí en pantalla pueden ver distintos menúes con distintos precios Que pueden ir desde los 7.50 a los 14.95 Y algunos menúes para llevar al tren también Y mientras desayunaba se anunció que la vía de mi tren iba a ser la vía número 6 No termino de entender si toda esta fila Porque hay dos que se van a Barcelona con una diferencia de 15 minutos No termino de entender cuál sería mi fila Pero lo voy a saber muy pronto Ok, aparentemente todavía no estaría abordando Bueno, embarcando como es Como es con trenes Nadie está subiendo todavía Y esa sería la fila Efectivamente Bueno, no me importa Me encanta la estación de Atocha Y miren, ahí está llegando el tren Ya nos estuvieron revisando los billetes Los pasajes Mientras hacíamos la fila Así que ahora que las puertas se abrieron Todo el mundo está pasando rapidísimo Ya estamos abajo De vuelta, les decía A mí la estación de Atocha me encanta Y me encanta todo esto que es tan amplio Y tan... Con tanto aire Mi coche es el 3 Así que no voy a tener que caminar demasiado Porque este ya es el 2 Muy bien Coche 3 Perdón por el ruido Este tren tiene dos pisos Yo voy al piso de arriba Mi asiento es el 28A Ese es el bar Así que para ahí no vamos Seguramente vamos para acá Muy bien El mío es el... 27... 28A Exactamente como lo quería Pero observen lo que es el espacio para piernas Cuando dicen que este es el asiento extra grande Es extra grande, eh Parece como de los mejorcitos de Renfe Hay toma de corriente en los asientos Muy amplia la mesita, eh Ah, miren, acá está el QR con la carta del bar Y ahí para poder ver series o pelis o algo Desde el teléfono El espacio que hay para las mochilas es muy angosto Es bastante apretadito Pero miren, por suerte Justo, justo, justo detrás de mi asiento Hay espacio para las maletas Yo traje solamente la mochila Pero queda muy bien Y este es... Todo el coche Mi asiento Resto del coche El tren estaba programado para las 10 y 5 Son las 10 y 10 Solamente 5 minutitos después Ya deberíamos estar por arrancar Y ahí vamos El asiento se reclina, pero se reclina como entero Podemos ver un poquito, pero considerablemente bien Ah, una cosa buenísima es que cuando saqué el pasaje En la web te mostraba qué asientos miran en el sentido del tren Y cuáles miran para atrás Yo para atrás me suelo marear Así que esto me viene espectacular Porque estoy viajando regia Y al que no le importa, al que le da igual Mejor porque tiene más opciones para elegir Y muchos trenes Bueno, de hecho casi todos los trenes Suelen tener estas opciones de asientos en el medio medio Que tienen una mesa grande Que es buenísimo si viajan en un grupo Pero si no es como que es muy íntimo con el de al lado Con el del frente Habían un par de selecciones así individuales Que es como a mí más me gusta Hay mucho espacio para dejar las maletas A lo largo del tren Este es como una pequeña área común Por si uno quiere... Diles que estás wigoando Muy bien, por si uno quiere variar un poquito Y vamos a ver si esto está abierto Les muestro rápido Sí, miran Así, rapidito Como es el baño Somos el transporte más limpio Colabora para que nuestros baños también lo sean Ahí estoy Hola ¿Ven? Este es el... Los servicios Y las puertas se cierran automáticamente Lo cual es ideal Vamos a ver el bar Muy rápidamente Porque como ya comí algo antes La verdad es que no tenía mucho sentido Pedirme algo acá Pero Está bien amplio Que no abrió todavía No abrió hoy Pero ya va a abrir más adelante Todo muy bonito Vamos a volver al asiento Ahí bajaríamos al nivel tierra Si es como que el piso de abajo es tierra El de arriba es cielo Y va a trabajar un poco Miren Sobra espacio Estamos a punto de llegar a Zaragoza Todos los trenes Hay trenes que van de Madrid a Barcelona Que tienen muchas paradas Pero incluso los que son directos Digamos el más rápido Que es menos de tres horas Igual todos hacen una parada Bueno estoy 90% segura Que todos hacen parada En Zaragoza La parada está estipulada Para las 11 y 20 Son las 11 Pero el tren ya Bajó mucho la velocidad Así que me imagino Estamos llegando No No nos estábamos acercando A Zaragoza Bueno Acercando si nos estamos acercando No estábamos llegando Pero habilitaron el bar Así que voy a volver Para mostrarles como es Una cosa Pagos solo con tarjeta de crédito Y esta es la oferta De lo que Bebidas alcohólicas No alcohólicas Está muy bien Y para no molestar a la gente Que sí está comiendo y bebiendo Vamos a volver Y quizás vengo a comprarme algo Más tarde Me gusta mucho esto de acá Como que La luz no es muy buena Para grabar Para estar está perfecta Pero me gusta mucho esto de acá Como que si te cansaste De estar en tu asiento Venís acá Un poquito chill Está muy bien Y ver los paisajes así Es de lo que más me gusta De viajar en tren De verdad Obviamente las nubes En el avión son hermosas Pero te digo Viajar en tren por España Es un lujo En mi opinión El tren Es la mejor forma Para ir de Madrid a Barcelona El avión Si bien es más rápido Si estamos hablando De una hora de avión Versus tres horas de tren Lo que tiene es Todo el tema De el trayecto Y espera del aeropuerto Ir al aeropuerto Que muy probablemente Les quede más lejos Que la estación de tren Estar en el aeropuerto Por lo menos Hora, hora y media Antes de que salga el avión Y luego No es lo mismo Llegar al aeropuerto De Barcelona Que queda lejos De la ciudad Del centro de la ciudad Que llegar en tren Al centro Bueno al centro Al medio digamos Si Dentro de la ciudad En la estación de tren Entonces Todo ese tiempo extra Que uno tiene Que perder Entre comillas Yendo Preparándose Estar en el aeropuerto Y después teniendo Que viajar al centro De la ciudad Se más que anula Se más que compensa Cuando uno está en el tren Y el tren Es cómodo En el sentido De que las dos horas Más que estás en el tren Podés levantar Vas Tomás algo Te sentás Digamos No es el espacio Quizás tan comprimido O tan restringido Del avión Ahora bien La opción de tren No siempre es más barata De hecho En general Volar De Madrid a Barcelona Es más barato Entre comillas Pero Según el horario Quizás tengan que tomarse Un taxi al aeropuerto Porque el transporte público Es bastante limitado Recuerden que tienen Mi video igual De cómo ir y volver Del aeropuerto Al centro de Madrid Y también depende mucho De con cuánta anticipación Compren el boleto Especialmente ahora Que hay opciones Como esta Como Wigo O como Ablo Si que son las opciones Low cost Que tienen Algunas comodidades Menos que el ave tradicional Pero que uno no lo necesita Yo por ejemplo Estoy viajando solo Con una mochila Y eso me basta Y sobra Hablando de eso ¿Qué es lo que me incluía Mi ticket? Un equipaje de mano Que no traje Y un objeto personal Que es la mochila Que si traje Si hubiera querido Venir con mi mascota Había que pagar un plus más Si hubiera querido Traer otro equipaje No sé Porque es una vacación Más larga También podría haber Elegido pagar Ese adicional Si pagué el adicional De creo que 7 euros Por el asiento XL Les digo Valió la pena Yo más que nada Lo quería para estar Cerca del bar Para mostrárselos Y asegurarme De poder trabajar cómoda Y la verdad Es que valió Un montón la pena Ahora no aparece Pero estamos yendo A 300 kilómetros por hora Les cuento Cuando faltaba Más o menos Una hora Para llegar a Barcelona Tenía que descargar Algunos archivos pesados Y decidí contratar El wifi El wifi De el tren Valía 3 euros Y vi que también Había una opción De entretenimiento Por 3 euros Que me parece Bueno Entre 3 o 5 segundos Donde mire Me pareció un poco cara Contraté solo el wifi Que no andaba mal Pero no es Para descargar archivos pesados Que es lo que yo uso Para trabajar con vídeo Creo que tampoco Me hubiera servido Como para hacer Streaming de series Pero bueno Si tienen que responder Mails o mandar archivos Que no sean demasiado grandes Puede ser una buena opción Llegamos Estamos entrando En Barcelona Sanz Se pasa volando el viaje Estuve editando Un video El viaje entero Un video Que ustedes ya vieron Porque es el de Cómo ir del aeropuerto De Madrid Al centro de la ciudad Vamos a bajar del tren Y les voy a contar Cómo se sale De la estación de Sanz Y ya los dejo Por su cuenta También lo bueno A nivel tiempos Es que desde el momento En el que el tren frena La puerta se abre Y uno se baja Es como que No hay ese tiempito De espera extra De los aviones Dicho esto Ustedes saben Que yo amo volar Me encanta Pero en casos como este Es muchísimo más cómodo Miren Y ahora que ya se bajaron todos Puedo hacerles Un plano general De cómo es el tren Y bueno Nos vamos La humedad Humedad O sea Está lloviendo Pero además Como se nota Que hemos llegado A una ciudad costera Que ya no estamos En la sequedad de Madrid La escalera mecánica Nos sube directamente A la salida O sea Por ahí se entran Los trenes Pero acá ya estamos afuera Literalmente Estamos En el lobby de entrada De Barcelona Sanz Así que es facilísimo Amigos Ahora lo único que queda Es caminar a la salida Yo les recuerdo Que tienen un video De cómo ir Desde el aeropuerto De Madrid Barajas Hasta el centro De la ciudad En Madrid Y esto es parte De la guía De cómo viajar a Madrid Cómo disfrutar mucho La ciudad Si bien esta vez Estamos yendo para Barcelona Hay mucha gente Cuando viaja a Madrid Quiere hacerse una escapadita Así que espero Que les haya servido Recuerden que me pueden encontrar En redes sociales Como Arroba Ceci Zaya Y como siempre Gracias por invitarme Y nos vemos la próxima Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video